Música Pues cuéntame tu historia amigo, de donde eres? En el estado de Guerrero Estado de Guerrero Y como llegaste aquí a la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas? Con trabajos, trabajando Me platicas lo de tus lentes? Mis lentes son para leer bien, es que ya veo borroso, necesito gafas para ver todo Pero decían que tienen también ciertas facultades especiales No, no, no tengo nada de eso No, son chafas estos lentes Ah si? No tienen nada Se ven especiales? No, no, no Son para, lo estoy usando para leer porque ahorita no Que estas leyendo? La palabra de Dios Ah, super bien, que mejor Lo mejor que hay Y a que te dedicas amigo? A chambio Salen chambitas y te las avientas Si, trabajo Donde te puede ubicar la gente para que te ayude? Para que te consiguen cuando alguien ocupe una chamba? Aquí? Aquí en la plaza principal Ahí en la plaza principal? Sí, en la plaza Aquí como se llama? La presidencia? Cortar zacate Si Lo que sea Está bien amigo, no? Pues felicidades, que bueno Y que bueno que fomentas la Haces uso de la lectura Porque los mexicanos no nos caracterizamos por leer Que bueno que te gusta leer Oye, ahora que hizo frío Donde la pasaste? En la alberga de Begachables Ah, ok Que tal te atendieron bien? Sí Que bueno Su nombre y de donde me dijo que era? Yo soy de Acapulco Guerrero Y su nombre? Abel García Ochoa Ya está amigo, no lo interrumpo más para que siga leyendo Gracias Gracias La 1310 La radio de Matamoros